Ella quiere que le quite la ropa Que le quite la ropa Mami yo te quito esa ropa Y te como esa cosa pero no Andes de loca Ella quiere que le quite la ropa Que le quite la ropa Mami yo te quito esa ropa Y te como esa cosa pero no Andes de loca Mami toma foto Hay varias en fila que quieren mi autógrafo Será porque el chino lo hace bien nice En eso no lo tienes que pensar Ni twice ni dos veces Mami es oficial Yo te pongo la estampilla Ese sello Mami usted se ha ganado este premio Tengo unas dos que tres Mames que quieren jugar con mi dice Haz lo que tu quieras pero mami don't bite No muerdas A menos que tu quieras que te coman las siluelas O sea serán antes Si estas a mi nivel Estas a mi alcance Estos al instante Quieres que te haga mi amante Tu mi Olivia y yo tu Popeye Y aparte de eso tengo un 20 de hey Ella quiere que le quite la ropa Que le quite la ropa Mami yo te quito esa ropa Y te como esa cosa pero no Andes de loca Ella quiere que le quite la ropa Que le quite la ropa Mami yo te quito esa ropa Y te como esa cosa pero no Andes de loca Ella sabe lo que quiere Por eso me lo suelta De lunes a viernes Seductora mujer Lo tiene bien mi cona Me cantan tromponas Buena encantadora Ya ha llegado su hora Que yo me la devora Despístese Y comience a besarla Paloma Ando listo pa' grabarla Bicha pornográfica Mi linda conejita Aquí andamos con las filas puestas La pura estamina La pura energía Ella no esta lista Esto no se lo espera Mami no tengas pena Quiere que le comas la pera Pero no te asuste Niña disfrute de este choco banano Si ya en verdad soy un poco marrano Ella quiere que le quite la ropa Que le quite la ropa Mami yo te quito esa ropa Y te como esa cosa pero no Andes de loca Si ella quiere que le quite la ropa Que le quite la ropa Mami yo te quito esa ropa Y te como esa cosa pero no Andes de loca